En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el ser humano creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renuevan, engendraron una generación de personas amadoras y soñadoras. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeñas estaban marcades por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana se ocultaba la ternura y el sol de medianoche. Las madres se encontraban llorando por un pájaro muerto. Y más tarde también les encontraron a muchas, muertes como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y se quedaron preñades de miel y de hijes verdecides por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron por el mundo los portadores de sueños, atacades ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Les llamaban iluses, romántiques, pensadores de utopías. Decían que sus palabras eran viejas y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua al corazón del ser. Les acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellas. Pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas. Que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida. Así como también había engendrado a quienes inventaron la manera de apagar el sol. Los acumuladores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos. Pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizás las palmeras, los cielos azules o las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de crear hermosos mundos. Mundos de hermanes, de hombres y mujeres que se llamaban compañeres, que se enseñaban les unes a lesotres a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellas, se querían, se ayudaban en el arte del querer y en la defensa de la felicidad. Y eran felices en su mundo de azúcar y de viento. De todas partes venían para impregnarse de su aliento, de sus gratas miradas. Hacia todas partes salían quienes les habían conocido, portando sueños, soñando con profecías nuevas que hablaban de mundos de mariposas y ruiseñores, y de que el mundo no tendría que terminar en el hecatombe. Por el contrario, les científicas diseñarían puentes, jardines, juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del ser. Son peligroses, imprimían las grandes rotativas. Son peligroses, son peligroses, decían los presidentes en sus discursos. Son peligroses, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirles, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirles, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirles, murmuraban, les artífices de la guerra. Pero las portadoras de sueños, conocían su poder. Por eso no se extrañaban. Sabían que la vida les había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Y por eso defendían su vida, aún con la muerte. Gracias.